¡Qué bueno! El cochinillo frito, cochifrito, como también se le dice, siempre con la condición de que quede muy tierno y de eso se trata hoy. Os enseño la manera, el truco, para que quede buenísimo. Hola, adelante, bienvenidos. Podéis pasar a Beatriz Cocina Navideña. Y así lo voy a hacer para evitar que la carne quede dura y nos arruine la receta. Mirad, tengo ahí un kilo de cochinillo troceado y limpio, que voy cubriendo con agua. Tres hojitas de laurel, cazuela en la placa tapada, temperatura media, y así lo voy a tener 20 minutos contando desde que empieza a hervir. Mientras, voy friendo patatas de guarnición. Después de esos 20 minutos, acabado el tiempo, compruebo que ya esté tierno. Pincho. Ha quedado en su punto y lo voy a dejar escurriendo y luego lo secaré con papel de cocina, de manera que quede seco por completo. Y ahora sí, le pongo sal y en el mismo aceite de oliva virgen extra, de freír las patatas. Frío, dos dientes de ajo troceados y otros dos sin pelar. Y para que no se quemen, en cuanto comiencen a coger color, los retiro, que ya habrán aromatizado el aceite. Y de seguido, voy friendo el cochinillo a temperatura muy alta. Que quede bien churruscadito, cuidado porque salta. Por tandas, para que el aceite no pierda temperatura, lo retiro bien escurrido del aceite. Y sigo con el resto. Y así acompañado el cochinillo frito, o el cochi frito, por unas patatas, pimientos asados, tierno con un punto crujiente tan bueno, un plato para disfrutar siempre que quede de lo más tierno. Me encantaría que me dejarais en comentarios si os ha gustado, un like, que dejéis cualquier duda que atendere. Y ya sabéis que si compartís el vídeo y comprobáis si estáis suscritos, me ayudáis a que mi cocina siga creciendo. Abrazo grande, gracias de corazón y hasta la próxima receta.